Te recomiendo no ver este vídeo de StumbleGuys Si no quieres terminar llorando Ya que en el día de hoy había decidido Girar las nuevas ruletas del juego En busca de conseguir las nuevas skins increíbles Pero nada salió como esperaba Pero antes te reto a que dejes tu like Si a ti también te han estafado alguna vez Eso de que giras una ruleta y parece que te va a tocar Pero te tocan 5 gemas Deja tu like, like, like Y ponme por los comentarios cuál ha sido la skin Que más ilusión te ha hecho Conseguirla Ha sido Bolt Oh, qué suertudo Y no olvides tener mi código JOMBETED en la tienda Ya que si no, nunca tendrás suerte en el juego Y qué pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y el caso que habréis visto el título y la miniatura chicos Hoy han salido muchísimas ruletas en el juego Un montón de ruletas y yo para ello he ahorrado 150.000 gemas Desde hace más de unos meses llevo guardando estas gemas Para cuando saliesen tanto esta skin de Aquarius nueva Del horóscopo, súper chetada para mí la mejor de todas Mejor que Capricornio Mucho mejor que Scorpio Que Libra, Leo, Cáncer y todas Y también ha salido la skin del Susi Dragon La skin del motor y la skin del plátano entre muchas otras Así que vamos a ver si tenemos suerte y las conseguimos Para ello tendremos que ir directamente a la tienda Ya que en la nueva tienda está en Belgués con mi código JOMBTC puesto Chicos, voy a empezar a girar las ruletitas nuevas que han salido Una de ellas es la de Aquarius La de la skin del horóscopo Y la otra es esta de aquí, ruleta deliciosa Es todo de comida chicos Tenemos bacon, bueno Un T-Rex ¿Por qué este puedes comer un T-Rex? Bueno, no entiendo por qué es delicioso un T-Rex Tampoco un esqueletillo Luego tenemos una gominola chicos La skin de la gominola La skin del batido La skin del sushi La skin del helado Un montón de skins de comida Y luego tenemos el dragón del sushi Tenemos la skin de patatas fritas nueva La skin de soda nueva Y la skin de la zombie banana Y como ya sabréis todas esas skins Aún no las tengo Así que vamos a ver si con nuestras gemas Conseguimos tenerlas Primero voy a girar la skin de Aquarius Que es de las que más ilusión me hace de conseguir Y tenerla ya que Solo tienes un 2% de posibilidades De conseguir esta skin Y como veis lo demás Son fragmentos de skins que ya tengo El guli ya lo tengo Y la banana de obsidiana También la tengo Aunque también es una skin mítica Así que si no la tienes esta ruleta Te merecerá la pena Pero yo que ya la tengo Solo quiero conseguir la skin de Aquarius Pero no me está tocando Vamos a darle una tiradita de 3 Y nos vamos a gastar 360 gemas Y después iremos también a la otra ruleta Y en la otra espero que por favor Si que me toque alguna de las nuevas Ya que hay No va por fragmentos Y se pueden conseguir a la primera Uh se ha pasado Ya la hemos visto por primera vez Se ha quedado muy cerquita Y como estáis viendo chicos Si nos toca Aquarius Solo hay un 2% de posibilidades Pero te toca de golpe No hay que conseguirla con fragmentos Hemos tenido mucha suerte En estas primeras 3 tiradas Así que creo que mejor Vamos a la otra ruleta A ver que tal es Porque vale más gemas Pero te toca la skin directamente Y hay un montón de skins de aquí nuevas Que no tengo Así que primero una tiradita No quiero épicas No quiero legendarias Al menos de que no las tenga Quiero la skin mítica del sushi Las patatas ¡Las patatas en la primera ruleta! Sabía que hoy iba a ser un gran día Sabía que hoy iba a terminar Super feliz Empezamos de la mejor manera posible chicos Con la skin de las patatas nueva Esta como veis no la tenía Así que la desbloqueamos Y voy a ganar una partida con ella Para poder seguir girando la ruleta Y ya estamos en la final Con la skin de las patatas fritas chicos He conseguido llegar a la final En esta partida Y tendremos que ganarla Para poder seguir girando la ruleta Como veis tengo las pisadas de Pac-Man Y mirad como se ve la skin chicos Yo soy un fanático De comer patatas fritas Sé que no es muy saludable Pero de verdad Que me encantan Están deliciosas Y bueno esta skin La verdad que me está dando Un poquito de hambre Like sea a ti también Y bueno ahora tenemos que bajar Por aquí Venir por aquí Para sobrevivir Ya se han eliminado tres personas chicos Hay que ser inteligentes Hay que aguantar Y ahora subernos aquí Y ahora subernos en otro Es que tiene la cabeza De patata frita Y no solo eso Sino que también Bueno espérate Que ya sube de nuevo La plataforma del centro Así que nos quedamos aquí Y solo nos queda un rival chicos Pero es que tiene como una caja Del McDonald's O del Burger King Con un montón de patatas fritas Saliendo Como si fuesen su pelo Atentos Le golpeo Le golpeo y le tiro Casi le tiro Casi le tiro Vale chicos Esto va a volver a bajar Va a volver a bajar en breves Madre mía Ya empieza a bajar Ya empieza a bajar Ya empieza a bajar Hay que subirse aquí arriba Casi me da el láser Me vuelvo a rebotar aquí Vuelvo a rebotar aquí Soy un pro Soy un pro Y ganó la partida Nos llevamos la victoria Con la primera nueva skin De la ruleta Vamos Y como no Cadellón me tece de nombre En este momento del vídeo Yo estaba muy pero que muy feliz Aún no sabía La que se me venía encima Quédate hasta el final Para verlo Victoria con la skin De french fries Patatas fritas Y ah Que asco bro Tiene una cucaracha en la espalda Ya no quiero más patatas nunca Continuamos girando Esa ruleta Porque si ya nos ha dado Una skin nueva Quién sabe Quita nos da ahora La de la banana pudrida Que bueno No es muy apetecible El helado Casi me da el helado Casi me da el helado Ahora sí por favor Dame el heladito Dame la banana pudrida Dame el sushi dragón El dragón chetado Mejor que el inferno dragón Y mejor que todos Y va muy bien Ahí tiene que salir Sigue Sigue una más Sigue una más Ruletita ruletita No sé por qué siempre te frenas Yo quiero que sigas girando Y tú te frenas En la skin que nadie quiere Siempre me haces lo mismo Pero ahora no me lo vas a hacer ¿Verdad? Me está empezando a cabrear un poco Así que le voy a dar una tirada De 10 Ya se me está empezando En la cabeza chicos 3500 gemas A la basura Primera ruleta La banana pudrida La zombie banana Tenemos la zombie banana Vamos Dos skins desbloqueadas Y vamos muy pero que muy bien Casi me la vuelven a dar Gracias Stamble Que soy Te estás portando Muy pero que muy bien Me gasto pocas gemas Bueno pocas Y me doy Las patatas fritas Todo el rato no vas a skin Todo el rato no vas a skin Sigue así Stamble Sigue así La skin de sushi Ya la tenía esta skin de sushi Necesito la skin del dragón del sushi Oh el kebab La tenía también Me cago en todo A ver pensemos Cuál más nos falta El dragón del sushi Y la zombie banana nos la han dado Esta la tenía También tenía ¿En serio? No me acordaba de que tenía La banana ninja chicos Cuando lo conseguí El bacon El bacon También lo tenía Creo que de esta ruleta Solo me faltan El sushi dragón El batido Que el batido está insano Y la bebida refrescante rosa La skin de la soda Era esa Era esa Y se quedó entre medias de las dos Vamos por favor Stamble guys 3500 gemas para una skin Espero que me des alguna más ¿Verdad? Me la vas a dar Me la vas a dar Sigue Al batido Al batido Otra vez el esqueletillo Pero de igual forma Esta tirada ha merecido la pena Ya que hemos conseguido La zombie banana mítica Vamos a verla rápidamente En mi inventario A ver si la tenemos Sí Nueva skin mítica Desbloqueada chicos Estas son las que nos faltan Aquarius Nos falta también esta Y nos falta también la de El sushi dragón Y la soda Ya estamos en la final de vlog Das legendario Con la skin de la zombie banana Y si os soy sincero Me parece una skin increíble Que no se ve muy amarillo Pero claro Tiene todo el sentido chicos Es una skin zombie Es un maldito zombie en banana Y como veis Tiene un color como Medio amarillo O verde ¿Sabes? Como cuando se te Un plátano se te pudre Pues básicamente eso Y como veis en la parte de arriba Se le ve el cerebro Y tiene una animación De mosquitos Tiene como unos mosquitos Intentando rodearle el cerebro Y comiéndoselo La verdad que está bastante guay Ya sabéis que las skins míticas En su mayoría Y las skins especiales Tienen efectos de movimiento O efectos de colores Y así Y por eso pues son skins míticas O especiales Porque tienen algo Que las skins normales No tendrían Madre mía Madre mía Madre mía Quiero ganar la final Ya que estoy súper emocionado Porque bueno A ver nos hemos gastado ya Unos 7000 gemas Por ahí Y hemos conseguido ya Dos skins de las 5 nuevas Entonces solo nos faltarían Tres skins más Para completar las 5 Que han salido En el día de hoy En Steambleguilis Es broma Stumblegate chicos Vale Ahora sí que sí Atentos Madre mía Qué salto Jombie Estás bien mamado Esto banana puede con Todo Madre mía El emote Tetris Qué malo soy Con el emote Tetris Cuidado que no me golpen Cuidado que no me golpen Para tu casa ninja No Ya vienen los bloques finales Ojo ojo Esto se pone tenso Esto se Uy Casi me elimino Casi me elimino Vale Deseadme suerte chicos Esto no va a ser fácil Esto no va a ser fácil Para un no como yo Oye me doy cuenta Que la banana tiene Vale 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 Es piel es piel es piel es piel Pensé que No 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 Levántate No levántate No ¿Por qué no te has levantado? Qué malo soy Perdemos con la skin de la banana Pero eso solo significa Una cosa Y es que continuamos girando Las ruletitas Y le voy a dar una tirada de dos Porque me da miedo Gastarme muchas gems Sí soy un poco ratita Veamos que nos toca Casi nos vuelve a tocar El destino ha querido Que nos toque el plázano ninja Dame el sushi dragon Dame la skin de soda La skin de soda No me va a dar No me va a dar el plátano Lo sabía Conseguimos la skin de la soda Gal chicos Nueva skin desbloqueada Solo nos falta la skin Del sushi dragon Y creo que ninguna más de aquí La del helado la tengo Vamos a buscarla rápidamente En las skins legendarias Y a ver dónde la tenemos Sí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Y la tenemos aquí El helado también lo tengo Así que todas las skins legendarias Las tengo Solo me falta esta Que es de los torneos Pero no la conseguiremos hoy Así que ya tenemos la nueva skin Pero con esta No voy a jugar ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Porque no puedo parar de girar ruletas Ahora quiero conseguir la skin de Aquarius Así que le voy a dar Una tiradita de 10 1200 gemas a la basura O igual No a la basura A ver si nos toca Nada Todo esto no nos sirve Solo hay un 2% de posibilidad Y chicos Eso significa que de cada 100 ruletas Solo 2 te debería de tocar Pero ya sabéis que eso es un poco random Lo mismo giras 1000 Y no te toca Y lo mismo Luego llega uno de vosotros Gira sus únicas 120 gemas Y le toca la primera Deja tu like Si alguna vez te has tenido mucha suerte Y te ha tocado en tu primera ruleta La mejor skin Y eso nunca me ha pasado Ni nunca me pasará Ya lo estáis viendo Pero bueno He girado 10 ruletas Así que confío en que en una de estas 10 Me la dé Y si no es en esta Seguiré girando hasta conseguirla Me da igual quedarme sin gemas Uy que cerquita No nos ha tocado absolutamente nada En estas 10 tiradas Ya me estoy empezando a preocupar Pero Mr. Stamble Ahora le vas a dar tu ¿Vale? Colócate aquí Le damos 10 tiradas Mientras todos dejan su like Y se suscriben Y le das Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si Ahora si Dame las skin de cuarios Mr. Stamble Te lo está pidiendo ¿Qué acaba de pasar Mr. Stamble? ¿Qué acaba de pasar Mr. Stamble? ¿Qué acaba de ocurrir? Ha funcionado Ha funcionado Gracias por dejar vuestra like Y gracias Mr. Stamble Siempre me salvas la vida Chicos no me lo creo Casi nos la vuelven a dar Esto ha sido lo masífico que me ha pasado Nunca acabamos de conseguir la skin de acuario Chicos Y para probarla Vamos a ir a un mapa Que os va a flipar mucho Un mapa del modo creativo Segunda skin mítica conseguida Y este mapa del modo creativo Es de Mr. Beast Se llama Beast Lasers Los láseres de Mr. Beast Y chicos tendremos que superar Este pedazo de mapa Con la nueva skin que acabamos de desbloquear De acuario Si tengo el campo de fuerza equipado Así que voy a ser inmune a los láseres Vamos a ver si eso funciona Jumbi A ver Me paso por aquí Ahora que vengan los láseres No funciona Bueno estaba claro que no iba a funcionar Pero voy a intentar hacer un atajo Chicos ¿Qué pasa si me subo por estas gradas del modo creativo? Ya que ya sabéis que en modo creativo Ahora han añadido Todas estas cosas Y por eso hay mapas tan tan guapos Que parece que realmente Estos mapas los ha creado Stumble Gaze Pero no Esto lo ha creado una persona Como tú y como yo Y es increíble Mira los láseres Como se mueven Mira la cantidad de láseres Y los obstáculos que hay Por lo visto estoy viendo Ahí al fondo La meta dorada Así que habrá que llegar hasta ahí al fondo Así que vamos a saltar por aquí ¡Oh! ¡Uh! ¡Me lo he pasado a la primera! ¡Me lo he pasado a la primera con la pelota! No me lo creo chicos Con lo difícil que era esto Mirad ¡Uy! Vale Pero tengo el checkpoint Menos mal Nos hemos pasado los primeros láseres Que la verdad que hay como 500 láseres ahí Y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Salto aquí Me freno aquí Y ahora cuando los láseres no pasen ¡Hala! ¡No me deja saltar! ¡No me deja saltar! ¡Es resbaladizo el suelo! El suelo es pegajoso chicos ¡Hala! Y hay carteles de Mr. Vista a los laos ¡Qué promoción más buena! ¡No! Vale Ya entiendo lo que hay que hacer chicos Cuando los láseres se vayan Hay que meter el salto ¡Ahora! ¡No! Pero es que vas muy lento Fijaos Cuando te subes aquí arriba Es pegajoso el suelo Y no puedes prácticamente Hacer Nada ¡Ay! Voy a tratar de usar la pelota Si no uso la pelota Va a ser imposible llegar Es muy difícil chicos Voy a usar la estrategia De ir a este bloque Igual es este el más cercano Es que Creo que la cosa es Pisar el suelo Cuando no haya láseres ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué difícil! ¡Vaya mapa más complicado! ¿Cómo quieren que haga esto? Chavales Tengo uno de IQ El IQ no me da para tanto De verdad ¡Ayuda! ¿Cómo lo hago? Pelota, pelota, pelota ¡Y ahora! ¡Oh, la pelota me ha salvado! Porque si no esos láseres Me iban a quemar enterito ¿Y esta skin de agua? No la podemos quemar chicos Que nos electrocutamos Bueno, bueno, bueno Y ahora tenemos una fase Con pinchos Que si te caes en los pinchos Te mueres y vuelves a empezar ¿Podrías ir por el borde? No, no se pueden hacer los protips chicos No hay protips en este mapa Vale, y si salto yo aquí Me quema el láser Vale, entonces tengo que saltar Cuando viene el láser Saltar de nuevo ¿Qué? Que la plataforma desaparece ¿Y cómo lo hago entonces? ¿Pelota? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Me ha quemado la última plataforma ¿Pelota ahora? ¿Eso es? ¡No! Vale, tengo el truco chicos Con la pelota ¡Ay! Dios mío ¡Este mapa es diabólico! Pero está muy guapo ¿Eh chicos? Este mapa habría que jugarlo Con suscriptores A ver si vosotros ¡Sais capaces de pasarlo! Porque yo me lo estoy pasando Con la pelota Que sé que esto es un poco ilegal Y vamos a ver ¿Cuál es el siguiente nivel? Que tenemos que superar ¡No me lo creo! Me he caído de la emoción ¡Mira chicos! Un montón de pin... A ver si me caigo en los pinchos ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh no, 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 no! Que no te puedes caer Que no te puedes caer Que debajo hay un ventilador Que te eleva hacia arriba ¡Hola! Tienes que ir volando Sin tocar lásers ¡Qué guapo! ¡Tengo que ir volando Sin tocar los lásers! ¡Ah! ¡Me he quemado! A ver ¡Oh! Con doble salto voy más rápido ¡Pero me quemo! ¡Me he quemado los lásers! ¡Mira! Sin mirar Sin mirar Sin mirar Sin mirar Sin mirar ¡No! Es imposible Es imposible ¿Cómo quieren que lo haga? Voy a ir más por arriba Tampoco A ver Más por abajo Voy a dejar bajar mi skin ¡Tío! ¿Cómo quieren que haga este marco? ¿Cómo quieren que me...? La pelota La pelota ¿Tampoco? ¿La pelota no se puede poner? ¡Ay! La pelota no te impulsa ¡Dios mío! Madre mía Que quiero seguir girando ruletas ¡Ah! Esa es la meta ya ¡No! Ese láser ¿Por qué ha aparecido de la nada? ¡Ay! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Hay que ir con calma chicos Pasamos láser por arriba Láser por abajo Láser por abajo Y había... Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Láser por arriba Láser por abajo Este láser por... ¡Hala! Imposible Esa es Esa es No tengo lásers No No Elevame ¡Pero bueno! ¡Ay! Nos hemos caído justo cuando estábamos en la meta Esta parte final es la más difícil de todas chicos Os lo juro, eh La más difícil con diferencia Es que los lásers además se mueven en distintas formas Entonces Es imposible adivinar Cuando te va a venir un láser A qué altura te va a venir Voy a intentar mirar de lado Es imposible chaval ¿Pero qué es este mapa? Púlme por los comentarios Si tú crees que te lo pasarías Y te pasaré el código del... Estoy... ¡Ay! Estaba ya ¡Me lo paso! ¡No! Está a punto Así ¡No! Y me quema el último láser Vale chicos Tengo una estrategia Mi estrategia es dejarte caer Imposible bro Antes me ha salido atentos ¿Te dejas caer? Te lleva, te lleva, te lleva y te quema Te lleva, te lleva y te quema Es que es imposible chicos ¿Cómo quieren que...? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Soperamos el mapa de los lásers! Con la nueva skin de Aquarius Después de esa épica partida Con la skin de Aquarius Seguí girando un montón de ruletas Para conseguir la skin del Susi Dragon Giré muchas y muchas ruletas Solo me quedaban estas gemas Y decidí gastármelas todas Y esto fue lo que pasó Chavales Estas son mis últimas 3.500 gemas Llevamos girando ruletas En busca del Susi Dragon mítico Como una hora Llevo 3 horas girando ruletas Y grabando este vídeo Y pasa todo el rato Y no me lo dan Ya estoy cansado Nunca había sentido esta impotencia chicos Y es que me mando ya la skin de la banana Y la skin de la soda como 20 veces La skin del Susi Dragon se resiste Sé que debería de haber parado Pero quería traeros el mejor vídeo posible Quería que vieses que tengo la skin del Dragon del Susi Pero no hay manera Ya estáis viendo Y ya solo me quedan mis últimas 5 ruletas Y me he gastado 150.000 gemas para nada Por favor Por favor Estame el Gaze Te lo pido de corazón Por favor Dámela Dámela El Susi Solo te pido el Susi Por favor El Susi Si No Porfa Porfa Nunca me había gastado tantas gemas en un vídeo Nunca más Últimas ruletas Últimas ruletas Últimas esperanzas Por favor Están Belgués Sigue 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 que está ahí Sigue No me lo creo Sigue Sol Sigue Sigue Miren Sigue Sigue Miren Los A Miren Es Temen El Los